Es el estado en el que se encuentra la Ruta 1 en particular. Y este movimiento no sé si es tan propio de la ruta, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a quedar en un momento estables ya para tener una dimensión real, Clara. ¿Caba yuvar y la yajaina? Sí, no, hay que haber yuvar y la yajaina. No, pero así por el bache es. ¿Por el bache es? Claro, el mal estado de la ruta hace que... Para ver cómo se encuentra. Esto respecto al peaje, ¿dónde mismo es? ¿Rumbo al peaje, Clara? ¿Rumbo al peaje, exactamente? Ya dirección, o sea, sería ya hacia Asunción, peaje. Y no estamos haciendo ningún movimiento. Claro, esto es parte del trayecto en vivo porque así mismo está la Ruta Santiago. O sea, es imposible realmente tener una estabilidad en el vehículo que sea porque no está en condiciones esto para nada. Ven ustedes todo el bacheado que se hizo. Y ahora avanzamos entonces. Primero vamos a pagar el peaje. Es la queja que están realizando todos los conductores porque se paga y esto está en estas condiciones. Y ya van a ver también del otro lado cómo está. Porque hay zonas donde ni siquiera vinieron a bachear, les comento. Así que vamos a pagar esto en vivo acá. 5.000 guaraníes. Y avanzamos entonces a mostrar ya lo que sería el trayecto hacia Asunción. Y acá ya tienen una idea de cómo está. Se borra. Ahí lo más está remendado ya. Más o menos. Las señalizaciones, ¿vieron? Ya no hay pintura. Mira lo que es. Bueno, y acá ya de vuelta encontramos como varios bacheados, ¿sí? Y como dice Estela, también la señalización no está bien tampoco. Y ni hablar de las banquinas, ¿verdad? Sí. Por ahí cerca hay un... Bueno, y por acá ya vemos varios pocitos de vuelta. Un cuartel, o sea, una oficina de la patrulla caminera, ¿verdad? Un puesto de la patrulla caminera. Donde habitualmente también salen a controlar. Sí. Pero fíjense cómo a metros nomás del peaje, la ruta está desastrosa. Horrible. Esta es la muestra absoluta de desidia. Y ahí te quieren llevar a ese extremo que hablábamos hace rato de... Claro, porque el gobierno anterior. Y el siguiente que va a venir va a decir, claro, porque el gobierno anterior. Y lo que te demuestra que a pesar de ser del mismo partido, no hay una política que trascienda gobiernos respecto a nada. A nada. Entonces, cuando te ponen como excusa, no, pero el gobierno anterior, no, pero tal cosa, todos tienen el mismo discurso. Algunos acentúan más que otros. Y al final, lo que te demuestra es que lo que menos importa es alguna política a largo plazo. Y claro, porque ese es el cáncer de nuestro sistema de licitación en las obras públicas, es que no incluye el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, hacen la ruta, llaman a licitación, está el maletín, la coima, todo el mundo quiere licitar. Sí. El gobierno que asume lo único que quiere es licitar, hacer nuevas obras, porque ahí está el dinero, ¿verdad? Entonces, el grave problema habitualmente es que de todos los contratos que uno ve en obras públicas, es que no está el ítem o el rubro mantenimiento. Aparte de esto, uno tiene que también ver cuál es la responsabilidad de los que controlan, por ejemplo, la DINATRAM, con respecto al peso de los camiones, porque muchas veces se hacen hermosas rutas, pero no se respeta el tonelaje. Y destruyen la ruta. Eso también es un problema de control y de fiscalización. Sí. Entonces, es un tema complejo, va más allá del simple bacheo. Pero si ya ni siquiera una administración puede pintar una ruta, que es lo mínimo que se puede hacer si no tiene la capacidad de hacer una nueva, entonces, ¿en qué estamos, verdad? Porque es un peligro mortal transitar. La ruta, uno, yo conozco de memoria, con los ojos cerrados puedo hacer. Sé dónde está cada bache, porque en realidad casi nunca se repara. Además, cuando uno asume una administración en la cartera que fuera, asume en el estado en el que se encuentra, independientemente a la gravedad del estado en el que se encuentra, mira lo que es. Miren esa curva. Con la promesa y con el rol de transformar dicha situación. De eso, pues, se trata. Totalmente. No, es que tu excusa es que así luego ya estaba. Claro, y vos sabías que estaba así. Y vos te haces cargo a partir de ese momento de la transformación de lo que fue una desidia. Y vos prometiste mejorar. Exacto. Pero, Clara, esa zona que acaban de pasar es brutal. Impresionante de Santiago esta zona. Vamos a pedirle al sí, decidísima. Me dicen ustedes, también nos detenemos en esta zona, porque creo que es la peor parte que vimos, Santiago. Aunque digo eso, pero me voy sorprendiendo más también. Pero es uno de los trayectos más feos, sobre todo ahí en esa zona de la curva. Y aquí no vemos ningún intento siquiera de bacheado. O si lo hicieron, lo hicieron sumamente mal. Y esta es la zona más peligrosa en este momento. Kilómetro 50 exactamente. Nos bajamos para mostrarles mejor cómo está este trayecto. Sí. Clara, mientras vos bajás y te posicionás en ese lugar, te damos un par de minutos. Vamos en...